Señor, tú padeciste por mi culpa Señor, tú padeciste en un calvario por mí Hoy me siento yo culpable de aquel castigo cruel ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor por mí? Señor, yo no merezco tu ternura Señor, yo no soy digno de tu amor y perdón ¿Por qué tuviste tanta compasión, Señor, de mí? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor por mí? Hoy, a la diestra de tu padre, tú sufres todavía Hoy, a la diestra de tu padre, tú abogas por mi vida Señor, tú cuidas mi vida por decirte a que yo vaya ¿Por qué? Tú venas hoy por mí Tú cuidas noche y día en mi vida, Señor Señor, tú fuiste crucificado por mis culpas Y a causa de ese dolor, de ese sacrificio Pudiste perdonar mis pecados Señor, tú me lavaste con tu sangre preciosa derramada Me trajiste a tu camino santo Me trajiste a tu camino santo Me vestiste como un lirio en tu jardín Solo porque hoy tu presencia me ilumina Hoy, a la diestra de tu padre, tú sufres toda mi vida Hoy, a la diestra de tu padre, tú abogas por mi vida Hoy, a la diestra de tu padre, tú abogas por mi vida Señor, Señor, tú cuidas mi vida por decirte a que yo vaya ¿Por qué? Tú venas hoy por mí Cuidarte de las aves Más cuidarás de mí 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 En un tiempo no muy lejano Yo creí encontrar lo mejor Y por eso me aparté de ti, Señor Yo creí que lejos de ti podría ser feliz Pero sin embargo Nunca, nunca lo fui Hace noches de dolor De angustia y de temor Pero así con todo esto Solo te pedía perdón Pero un día que no sé Cómo pasó Algo en mí sucedió Que me transformó Un llanto que brotó Aquí dentro de mi ser Y una voz que me decía Yo soy el Señor Y entonces arrepentido Te pedí perdón Perdóname Dios mío Ayúdame Señor Hoy pasó noches de amor Alabando al Salvador Con todos mis hermanos Adorando a nuestro Dios Hay un llanto en mi ser Pero no el dolor Pero no el dolor Es un canto de alabanza A mi Salvador Hay un llanto en mi ser Pero no el dolor Es un canto de alabanza Al que me salvó Al que me salvó Y tu mano Bendita sobre mi cabeza Y cerrando los ojos Me puse a llorar Al despertar Al despertar yo tuve Tu delirio en mi alma Parecía verdad Todo lo que pasó Bendito Me senté en la cama Y oré al Padre Eterno Y le dije Bendito Serás tú mi Señor Bendito Bendito Si Señor Por tu pureza Bendito Si Señor Por tu bondad Bendito Si Señor Por tu presencia Te has guiado a mi vida a creer en tu verdad Este sueño me dio al llegar a tu casa Y en el altar yo pude recibirte mi Dios Ahora, ahora soy feliz porque llenas mi vida Y quiero de rodillas, y quiero de rodillas entregarte mi amor Como en aquella noche que he sentado en mi cama Fue una bendición recibirte mi Dios Como en aquella noche que he sentado en mi cama Yo te dije bendito, serás tú mi Señor Bendito, sí Señor, por tu pureza Bendito, sí Señor, por tu bondad Bendito, sí Señor, por tu presencia Te has guiado a mi vida a creer en tu verdad Bendito, sí Señor 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 Señor, cuando pienso en el triste pasado en que yo viví Señor, solamente me traen recuerdos que me hacen llorar Señor, si aquellos momentos tan solo fueron de dolor Señor, Señor, si mi vida estaba perdida lejos de tu amor Hoy, que el tiempo en mí ha pasado no puedo olvidar Aquel tan hermoso y dulce momento en que llegaste a mí Señor, hoy yo pienso y me parece un sueño pero es realidad Señor, si se nace de amor y ternura mi pobre ser Señor, hoy comprendo que tú eres todo en mi corazón Sin ti, no podría ni un solo momento en el mundo vivir Sin ti, que difícil sería la vida Señor para mí Señor, si llenaste de amor y ternura mi corazón Tú me diste vida mía Cuando muerto estaba yo Con tu sangre carmesí Toda mi culpa borraste ya Yo te amo mi Jesús Y te adoro mi Jesús Porque tú eres para mí La razón de mi existir Yo te amo mi Jesús Y te alabo en mi cantar Yo te adoro mi Señor Con todo mi corazón Mi alegría y mi canción Eres tú mi salvador Por siempre te alabaré Jesucristo mi Señor En mi corazón estás Desde el día en mi corazón Desde el día en que llegaste a mí Pues nunca te dejaré Eres tú mi amor Eres tú mi amigo fiel A tu lado mi Jesús Por siempre yo quiero estar Y contigo así vivir Y contigo así vivir Por toda la eternidad Yo te amo mi Jesús Y te alabo en mi cantar Yo te adoro mi Señor Yo te adoro mi Señor Con todo mi corazón Mi alegría y mi canción Eres tú mi salvador Por siempre te alabaré Jesucristo mi Señor Cuando luchas y en pruebas Mi alma siento desmayar Cuando estando en el valle Cansado en mi soledad Cuando todo parece en mi vida Ya perecer Cuando el cruel y asolado Desierto inunda mi ser Es entonces que dentro de mi alma Escucho una voz Es la voz del divino maestro Que a mi lado está Que me dice no te desanimes A tu lado estoy En el valle y en el desierto No te dejaré Jesús, Jesús Tú eres mi amigo fiel Jesús, Jesús Tú eres mi vida y amor Jesús, Jesús Hoy yo te adoro Sí Jesús, Jesús Tú eres mi vida y amor Es por eso que siempre contigo Yo quiero seguir Porque estando Jesús Yo a tu lado Escucho tu voz Cuando llegue el final del camino Que gozo será Que gozo será Para siempre Jesús En tus brazos seguro estaré Jesús, Jesús Tú eres mi amigo fiel Jesús, Jesús Tú eres mi vida y amor Jesús, Jesús Hoy yo te adoro Sí Jesús, Jesús Tú eres mi vida y amor Jesús, Jesús Tú eres mi amigo fiel Si tú te sientes amigo Cansado en tu caminar Si en el mundo has fracasado Y ya te sientes morir Hoy Jesucristo te invita Quiere brindarte su amor Y con sus brazos abiertos Te ofrece la salvación Te sentirás feliz con Él No habrá ya más tristeza ni dolor Porque en tu corazón tendrás amor Amor del buen Jesús Amor del buen Jesús Amor del buen Jesús Caminarás feliz con Él Amor del buen Jesús Y con sus brazos abiertos Teiestros Amor de tu amor Amor de tu amor Amor del buen Señor Tal vez te sientas enfermo, tal vez sin felicidad O te sientas despreciado, tal vez te falte la paz Hoy Jesucristo te invita, quiere brindarte su amor Y con sus brazos abiertos, te ofrece la salvación Te sentirás feliz con él, no habrá ya más tristeza ni dolor Porque en tu corazón tendrás amor del buen Jesús Caminarás feliz con él, no habrá ya más tristeza ni dolor Porque en tu corazón tendrás amor del buen Jesús Te conocí mi Señor, cuando tu voz yo pude oír Se estremeció todo mi ser al escuchar el murmullo de tu voz Y desde entonces enamorado estoy de ti Señor Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón Amor 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 en mi ser, todo mi amor es para ti, toda mi vida te doy, ocupa tú el centro de mi corazón, yo te amo con todas las fuerzas, mi Señor, Cristo amado, yo te quiero, eres mi Rey. Gracias por ver el video. Angélica, la montaña ha replicado el mensaje celestial, porque tanto regocijo, a que viene tal canción, que victoria del guerrero, causa tanta conmoción. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabemos al Señor. Es que anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador, y se extiende la alegría en el mundo enterredor. Este anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador. Acudamos a la aldea, que feliz lo conmigo, y rindamos homenaje, a quien tanto nos amó. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alabemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jerusalén, gloria a Dios, 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 gloria Quiero contar la historia de su gracia eterna, ciudad bendita, ciudad de los recuerdos, si el viejo muro nos pudiera contar. Jerusalén, sé bien que lo recuerdas, cuando angustiado, tú le vistes pasar, tan maltratado, caminando en vergüenza, debil y herido, tú le vistes llorar, nadie le quiso, sus amigos huyeron, fue despreciado, fue varón de dolor, y un negro cielo, no escuchó su lamento, crucificado, sobre el monte Piro. Jerusalén, ciudad de los recuerdos, si el viejo muro nos pudiera contar.